¿Necesitas ayuda y quieres un nuevo comienzo? ¿Has pensado en declarar bancarrota, pero no quieres perder tu casa o perder tu carro? Global Law Group ha producido el siguiente video para ayudar a contestar las preguntas más comunes sobre qué pasa con tus pertenencias al declarar bancarrota capítulo 7. Así es que, edúcate. Pero primero, lo primero. Este video no es un consejo legal. Solo es información en general y no asesoramiento. Si desea obtener un asesoramiento legal sobre el tema de este video, comuníquese y agende una consulta gratis. Nada en este video debe ser interpretado como establecer una relación entre abogado y cliente. Todos los casos tienen cuestiones y problemas particulares. La información en este video puede no ser aplicable. ¡Bienvenidos! En este video lo guiaremos a través del proceso de liquidación de pertenencias. Más, algunas exenciones y posibles estrategias para minimizar el impacto de la pérdida de pertenencias. Cuando declara bancarrota bajo capítulo 7, se le designa un fideicomisario. El fideicomisario de bancarrota ayuda a liquidar las pertenencias no exentas y usa los ingresos para pagar a los acreedores. Las pertenencias no exentas pueden incluir propiedades como una segunda casa, artículos de lujo o ahorros en efectivo por encima de cierta cantidad. El fideicomisario puede vender estas pertenencias para generar fondos para pagar a los acreedores. Sin embargo, las pertenencias exentas, como su residencia principal, su vehículo y ciertas posesiones personales, están protegidas contra la liquidación. Preocupaciones comunes Una de las mayores preocupaciones que tienen las personas al considerar la bancarrota del capítulo 7 es la posible pérdida de pertenencias. Muchos se preocupan por perder sus casas, vehículos o posesiones personales, lo que puede ser una carga financiera y emocional significativa. Otros se preocupan por el impacto que la pérdida de pertenencias tendrá en su estabilidad financiera futura y en su capacidad para reconstruir sus vidas. Nuestros abogados le ayudarán a desarrollar una estrategia para minimizar el impacto de la posible pérdida de pertenencias. Llame al número que se encuentra en la descripción de este video o visite nuestro sitio web para programar su consulta hoy. Estrategias para minimizar el impacto Aunque la pérdida de pertenencias es una posibilidad en la bancarrota del capítulo 7, existen estrategias que las personas pueden usar para minimizar el impacto. Un enfoque es exhibir estratégicamente las pertenencias que son importantes para su futura estabilidad financiera, como su residencia principal o las herramientas de su oficio. Otro enfoque es negociar con los acreedores y llegar a un acuerdo para evitar la liquidación de ciertas pertenencias. Nuestros abogados pueden ayudarle a desarrollar una estrategia que funcione para que no tenga que liquidar estas pertenencias. No espere más. Llame hoy. Beneficios de la bancarrota bajo capítulo 7 A pesar de las preocupaciones sobre la pérdida de pertenencias, la bancarrota del capítulo 7 puede brindarles a las personas un nuevo comienzo y la libertad de una deuda aplastante. Puede eliminar deudas no garantizadas, como deudas de tarjetas de crédito y facturas médicas, y proporcionar un camino hacia la estabilidad financiera. Al tomar medidas para minimizar el impacto de la pérdida de pertenencias, las personas pueden avanzar con confianza y reconstruir sus vidas financieras. En conclusión, la posible pérdida de pertenencias es una preocupación común para las personas que están considerando la bancarrota del capítulo 7. Sin embargo, al comprender el proceso de liquidación de pertenencias, las exenciones y las posibles estrategias para minimizar el impacto, las personas pueden tomar decisiones informadas sobre su futuro financiero. Es importante buscar la orientación profesional de un abogado y considerar todas sus opciones antes de decidir declararse en bancarrota. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que esta información haya sido útil. Y por favor no espere hasta que las cosas empeoren. Toma acción hoy. Llámanos y agenda tu consulta. Llámanos y agenda tu consulta. Gracias. Gracias. Gracias.